Los trailers hubo que empujarlos porque no subían esta pendiente, con tractores se subieron de los trailers, se bajaron con las grúas y eso fue bastante fácil relativamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego se empezó un proceso de reforzamiento de soldadura dentro de la propia cruz. Posteriormente se soldaron unas placas de acero que están unidas a un cimiento con unos tornillos, que es a donde finalmente la cruz se depositó y quedó soldado. Ayer se montó, se montó con muchos trabajos, actualmente ahorita están ya por terminar los últimos puntos de soldadura. En la parte de abajo, en el basamento de abajo, vamos a construir un edificio tipo misión. Como ustedes saben, las misiones fueron las que conquistaron realmente a toda la península de California. Entonces también como un símbolo a la historia de California, vamos a hacer un pequeño edificio tipo misión.